Chicos, si ustedes quieren diamantes totalmente gratis, fácil y sencillo, básicamente lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse, activar la campanita en este canal y comentar su ID, fácil, sencillo y rápido, acá, 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 acá y acá, están todas estas personas que yo literalmente, diariamente les estoy mandando más de 100 diamantes, así que chicos, todos ustedes a dejar su like, suscribirse y activar la campanita, así que eso sería todo. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué fue el video? El día de hoy les traigo un nuevo video, bastante, pero bastante importante y sobre todo, bastante, pero bastante interesante y sobre todo de su famosa sección y tan amada. Chicos, les quiero recomendar, les quiero decir de que muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes han tenido en este canal y gracias a ello, pues, logramos obtener otro mesecito de diamantitos y, o sea, de códigos para Free Fire. Así que chicos, sigan apoyando estos videos, muchísimas gracias a la página que me patrocina y muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar estos videos, gracias a ello, pues, podemos obtener muchísimos más códigos y podemos tener este tipo de videos hasta el fin de mes. Así que chicos, ya saben, apoyen mucho estos videos. Así que chicos, ya saben cómo va esta dinámica, primero que nada, quiero que dejen una épica meta de 599 likes en este video. Luego de esto, chicos, ya saben, acá bajito en la descripción yo les voy a dejar un link, el cual los va a dirigir a esta página. En esta página pueden ver que se llama ¿Quieres obtener el nuevo pase Elite? Pues chicos, simplemente nosotros vamos a observar de que acá hay bastante, pero bastante información, pero lo que a nosotros nos interesa serían básicamente estos tres botones que se encuentran por la parte del medio del apartado. Bien, si nosotros nos ponemos a observar, nos ponemos a verificar qué es lo que tiene este apartado, pues, básicamente tienen tres botones, el cual, el primero dice código de hoy, el segundo dice código en vivo y el tercero por canjear aún. Pues bien, chicos, a nosotros, obviamente, nos interesa el día de hoy, 14 de julio, pues, simplemente le vamos a dar click al de hoy. Una vez le demos click, nos va a dirigir a otro apartado, el cual, básicamente, sería este que se llama Free Fire Junio, pero en realidad es julio. Entonces, nosotros, simplemente, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a observar de que acá hay un botón y acá hay otro botón. En su caso, a mí me dice Open, pero en su caso les pueden decir Open, Abrir, Contactar, Siguiente, Instalar, Visitar Sitio, Verificar, etc., etc. ¿Sí? Básicamente, chicos, simplemente lo que tenemos que hacer es darle click a este botón o darle click a este otro botón. Le van a dar click, van a esperar mínimo 60 segundos. Luego de haber esperado este tiempo, van a regresar a la página y luego de haber regresado a esta página, pues, simplemente van a bajar un poco y acá van a poder encontrar el código del día de hoy. Acá yo lo voy a censurar, pero realmente está por acá, chicos. Así que, chicos, el código ahí está, acá bajito en la descripción. Chicos, ya saben de que todos los códigos son totalmente funcionales y que equivalen más o menos a 560 diamantes. Y ojo, que son totalmente funcionales, pero no quiere decir que a todo el mundo les va a funcionar, sino que a las primeras 10 personas que lo coloquen. Así que, chiquitines, por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Chau.